Esta es mi madre. Es enfermera. Y este es mi padre. Trabaja en una compañía aérea. Es piloto. ¿Quién es esta? Esta es mi hermana. ¿A qué se dedica? Es profesora. ¿Está casada? No. Está soltera, pero tiene novio. Es este. Se llama Pedro y es agente de seguros. ¿Y estos quiénes son? Son mis abuelos. ¿Trabajan o están jubilados? Están jubilados. Mi abuelo tiene 70 años y mi abuela 72. Mira, y esta es mi hermana pequeña. Tiene 8 años. ¿Y este quién es? Es mi tío Juan, el hermano de mi madre. Está divorciado. Y el niño es mi primo Juan Carlos. Ah, y este es mi perro. Se llama Woody. Todas las mañanas, en mi casa, cuando nos levantamos, se repite la misma situación. Así empieza todo. Javier, sé que estás leyendo un cómic, pero llego tarde a trabajar. Esto es lo que le dice mi madre a mi hermano Javier. Él tiene 18 años y normalmente entra en el baño con un cómic y tarda mucho en salir. Moisés, comes mucho por la mañana. Eso es lo que mi abuela Esperanza le dice a mi abuelo, que todos los días se levanta con mucha hambre y se come seis tostadas con tres tazas de café con leche. Él, durante todo el día, come y duerme. Ramón, déjame entrar al servicio. Eres un pesado. Todos los días igual. Ramón es el hermano de mi padre. No está casado, pero está enamorado de María Ángeles, su secretaria, y todos los días se pasa una hora en el baño. Se ducha, se afeita, se viste, se hace el nudo de la corbata mil veces. Sale del baño muy guapo, pero María Ángeles ya tiene novio. Mi hermana Marta grita a mi tío Ramón todas las mañanas. Es la primera que se levanta y la última que entra en el cuarto de baño. Siempre llega tarde al trabajo. Al final, todos terminamos gritando. Mi padre me grita a mí, yo grito a mi hermano Javier, mi madre grita a mi abuela, mi abuela a mi abuelo. Esto es lo que ocurre cada mañana en mi casa, antes de salir todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!